Bueno, vamos a ir al teatro porque con este horario no nos da tiempo de ir al cine ni ir al teatro, prácticamente por lo menos. Bueno, entre semana, el fin de semana sí. Entre semana, pero el fin de semana sí. Pero bueno, lo que sí podemos hacer es traer el teatro a nosotros. Hoy ha aterrizado en Madrid, Jesucristo Superstar. ¡Gracias! Bueno, pues nos vamos al teatro. Elena Rubio ha estado en ese esperadísimo estreno. Elena, cuéntanos. Hola, buenas noches. Pues ya ves, me pilláis aquí prácticamente en pleno sarao. Esto está lleno de caras conocidas porque hoy era un pase especial, era el pase de gala. Hace unos 45-50 minutos que ha terminado el espectáculo y todavía quedan muchos corrillos de gente por aquí. Lo que más comentan es que es una obra completamente diferente a aquella de hace ya 32 años de Camilo VI. Esto completamente diferente porque, por ejemplo, transcurre en el Oriente Próximo actual, tal y como están las cosas allí ahora. En parte también el responsable de que nos olvidemos de aquel Camilo VI de hace más de tres décadas es el nuevo Jesucristo, Miquel Fernández, que se acaba de bajar de las tablas, que está aquí con nosotros. Buenas noches, Miquel. Buenas noches. Y todo, gracias por estar aquí. Y una pregunta casi obligada. ¿Se puede ser todavía revolucionario haciendo de Jesucristo? Bueno, yo creo que siempre ha sido un revolucionario. Lo que pasa es que yo lo veo un poco como un revolucionario de la paz, un revolucionario del amor, del mensaje, sobre todo, que da hacia sus seres queridos y más cercanos. Y bueno, es una historia universal, es una historia que ya todo el mundo la sabe y todo el mundo la conoce. Pero es, obviamente, este nuevo Jesucristo es otra versión totalmente diferente a la referencia que teníamos anteriormente, hace 32 años. Pero bueno. Pues muy bien, Miquel, muchas gracias. Pues ya veis el público que vaya a venir aquí a partir de mañana. Público que ya tiene compradas 20.000 entradas en la venta anticipada. Se va a encontrar con un montaje muy diferente, con un Jesucristo vestido con vaqueros y zapatillas. Pero a lo largo de su historia, Jesucristo Superstar no siempre ha sido así. Empezamos en negro porque al principio solo fue un disco. Después se hizo la luz y Jesucristo tuvo un rostro. Le vieron en el teatro y en el cine y vieron a un hombre de carne y hueso. Y esa fue la revolución. Y eso no le gustó a algunos fieles. Y menos que la historia la contara el traidor, Judas. Aunque dicen que Pablo VI, el papa de entonces, murmuró algo así como que Jesucristo Superstar era la prueba de que los jóvenes necesitaban a Dios. Sonaba rock y eso lo entendían. Eran los 70, en el mundo Neruda era premio Nobel. Descubrían que Estados Unidos había jugado sucio la guerra de Vietnam. Y en España faltaban menos de dos semanas para ver esta imagen cuando se estrenó Jesucristo Superstar. En noviembre de 1975. Fue polémica, sí, pero sobre todo fue un desafío. Levantar un musical como nunca antes se había hecho en España. 12 millones de pesetas, 200 personas trabajando y el empeño de Camilo VI. Luego su Jesucristo se convertiría en otros. Jesucristo dejó incluso de ser un hombre. Y ha tenido otras caras y esta es la última. Quienes la han hecho insisten que es la de un ser humano. Eso es lo único que no ha cambiado en los últimos 40 años. Oh Señor, dínoslo, tu sacrificio de Dios.